El pasado viernes 16 de julio, los equipos estatales femenil y varonil de hockey sobre pasto sub-15 llegaron a Salamanca con el primer y cuarto lugar respectivamente en el Nacional de Conade de dicho deporte, el cual se llevó a cabo en el estado de Durango del 12 al 16 de julio. En el caso del equipo varonil, los jóvenes que se encuentran entre los 13 y los 15 años de edad lograron el cuarto lugar en este deporte, sin embargo, su entrenadora agregó que se siente completamente orgullosa de que los chicos, pues la mayoría de los que conforman su equipo son menores a los 15 años, se enfrentaron a equipos donde predominan los jóvenes de 15 años, mostrando cierto tipo de ventaja y aún así los jugadores lograron llegar hasta el cuarto lugar. En el caso de los chicos quedaron en cuarto lugar, estuvimos a muy poco de ganar la medalla de bronce, pero me voy contenta porque son chicos de 12, 13 años que compitieron contra chicos de 15 años, entonces es un equipo joven, repite el mismo equipo el próximo año y pues yo creo que ahí ya esperemos estemos en la gran final y pues es otro año de trabajo y esperemos que la pandemia nos lo permita. Por otro lado, el equipo femenil sub-15 de hockey sobre pasto trajo a Salamanca el primer lugar en este deporte, donde de acuerdo a los padres de familia de algunas de las jugadoras que acompañaron a ambos equipos en ese campeonato, mencionaron que se desempeñaron muy bien a lo largo de cada partido, sintiéndose orgullosos de ellas. En el último juego que tuvieron y el cual definiría su posición con los demás estados, el gol del Gane fue anotado por la jugadora Estefanía Camacho Aguilar, sin embargo, dentro del ya mencionado equipo, se nombró como mejor jugadora a la joven Fernándezel Guzmán Herrera de 15 años de edad, quien pertenece al Club Balcones, donde ocupa el puesto de la delantera, quien además menciona sentirse orgullosa de este nombramiento, haciendo mención que su equipo le ayudó a lograr este título. Me he esforzado mucho por tratar de sacar lo mejor de mí individualmente, pero pues obviamente sé que este logro no lo hice sola, mis compañeras también me ayudaron mucho y creo que, pues no sé bien en base a qué se decida de esto, no sabría cómo decirlo, pero pues yo siempre he esforzado por hacer, no tanto las todas por mí, sino hacer fuerte al equipo. Todas fuimos junto a un punto y pues sí, no sabría qué fue lo que me llevó a eso, la verdad. Al cuestionar a su entrenadora del club donde la chica pertenece, mencionó que se siente completamente orgullosa de Fernanda, pues argumenta que desde que la joven comenzó con sus entrenamientos, mostró una gran habilidad para este deporte. Pues principalmente estoy mega orgullosa de esta pequeña Fernanda, me tocó, yo la entreno en el club y desde chiquita se le ha visto muchísimo talento, hemos trabajado y para mí es un orgullo ser parte de su etapa de deportista y que haya logrado este reconocimiento, también me llega a mí porque pues la he visto crecer día con día como ser humano, como atleta y la verdad tiene todas las capacidades para ser grande en este deporte. En tanto, el entrenador que se encargó de preparar al equipo femenil no regresó a Salamanca con los jóvenes, pues aún continúan esperando resultados de los jóvenes pertenecientes a la Sub-18 de Joaquí sobre Pasto. Con información e imágenes de Valeria Guerrero del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.